¡Tantas canillas! ¡Qué chiste la canilla! ¡Se ponía de nuevo guapo! ¡Balísima! ¿Qué le pasa? ¡Desquice! ¡Qué desquiciado que están los guaguitos! Estás lindo, mi amor, eh. ¡Mirá que flaco me da! ¿Qué? ¿Las patas flacas que hiciste? Estás lindo, mi amor. ¿Eh? Sí. Me lo suelen comentar bastante. ¡Gracias!